Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad ¿A dónde crees que vas? ¿Crees que se habían librado de mí? ¿Que me estaba pudriendo la cárcel mientras ustedes son felices? Baja esa arma, Virginia, por favor Qué loca He venido a ponerle punto final a su felicidad No me pienso ir sin conseguirlo ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Venónica! ¡Venónica! ¡Suéltame! ¡Virginia! ¡Suéltame! ¡Estás loca, Virginia! ¡Estás loca! ¡Dios! Tenemos que detenerla ¡Suéltame! ¡Maldito! ¡Martín! ¡Martín, mi amor! Espera ahorita Ya te tengo, mi amor Ya te tengo ¿Dónde está Virginia? ¿Dónde está Virginia, mi amor? ¡No se acerquen, por favor! ¡No se acerquen! Ya, 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 Virginia No puedes seguir Mejor entrégate Por favor, no quiero ir a la cárcel Vas a ir a la cárcel Aunque no quieras, entiéndelo Entrégate, Virginia Si te entregas Vamos a negociar una disminución a tu condena ¿Creen que soy tonta? Me espero toda la vida encerrada ¡Nunca! ¿Me escucharon? ¡Nunca! Nunca voy a vivir presa Ni muerta de hambre Prefiero morir No sabes lo que estás diciendo Entrégate ya Es lo mejor para todos, Virginia Es lo mejor para ustedes Porque me odian Pero sepan que yo los odio muchísimo Por el amor de Dios, hija Tranquilízate primero Piensa No es verdad que todos te odian Bueno, yo no puedo odiarte Soy tu madre No has perdido este último cariño que te queda Por favor, hija Es cierto lo que dices ¿De verdad sientes cariño por mí? Claro, hija ¿Cómo no lo voy a sentir? Eres mi sangre Pobre hija que se perdió el camino ¿Se me crees, verdad? ¿Crees que lo que digo es sincero? Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá Sí, te creo Solo te tengo en ti Perdóname Perdóname, perdóname Por favor, perdóname No merezco tu amor He hecho tanto daño Perdóname Dime que me perdones Ay, hija Perdóname, por favor, perdóname Claro que te perdono, hija Abrázame, por favor Hija 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 Hija, yo te adoro Siempre fuiste una estúpida ¡Tía! 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 ¡No me suces! ¡Pero! ¡No me suces! 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 ¡No me suces!